Música Mi nombre es Fabián Hernández y estamos ubicados en Viveros Génesis, en San José de Uxopan, en Puebla. Música Soy el encargado en realizar las aplicaciones de fertilizante de la plántula de brócoli y lechuga, entre otros cultivos. Música Lo que buscan nuestros clientes es vigorosidad, grosor de tallo, raíz y coloración en la planta. Música Gracias a la aplicación de Acus Ocean, los clientes están muy satisfechos con la planta. Música Bueno, recomiendo que utilicen y que prueben este producto, ya que es muy bueno para la plántula. En Izeosa, juntos creamos valor. Música Música Música